¿Cómo están, brother? Bienvenidos a una edición de tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Como usted bien sabe, ayer se publicó la lista Angel. Pues, sucede, sucede de todo esto, de que salieron chispeado el gobierno del presidente Bukele, pero aún así hay cosas muy raras, ¿sabe? En mi otro canal, que se llama La Era de Najib, usted puede ir a ver que Estados Unidos no tocó a Honduras. En lo más mínimo, oigan, mi Orlando que tiene, que todos sabemos, la fama que tiene de tener vínculos con el narco y todos sus funcionarios. ¿Adivina qué? Estados Unidos no publicó ni uno solo de los funcionarios de Honduras, ni uno. Pero con el gabinete el presidente Bukele se empachó. Veamos, lista Angel, Arena informa al Salvador, alianza republicana nacionalista, ante la divulgación de la lista Angel, aclaramos, o no, mejor dicho, declaramos que hemos separado de nuestro instituto político a los señores Ezequiel Milla Guerra, Carlos Armando Reyes Ramos e iniciados los procesos internos correspondientes. O sea, los han expulsado ya del partido, los están sacando, porque, de todas maneras, ¿qué hace un diputado Reyes cuando solamente tienen 20 diputados? O sea, lo quiten a él o lo dejen, son irrelevantes. Lo curioso es que Norman Quijano, ustedes saben todo el proceso que llevaba, y curiosamente nunca salió en la lista de Angel. Tampoco Arena, cuando se dio cuenta, aunque ellos sabían, cuando se hizo público lo de las maras y Norman Quijano, en vez de sacarlo, lo protegieron. Yo no estoy defendiendo al diputado Carlos Reyes, lo que estoy diciéndole a usted, que los de Arena son vivos, que cuando ellos tenían un poco de poder, cuidaban a sus corruptos. Ahora, como son irrelevantes, sacrifican a cualquiera, porque, de todas maneras, ya la población los sacrificó a todos. Así que, ellos van a querer engañarle a usted, hacerle creer que ellos son honrados, y quitar al Carlos Reyes. ¿Por qué? Porque de esa manera, van a querer presionar al gobierno. En el bloque 2, dice, aclaramos que ninguna otra persona mencionada en la lista de Angel, está afiliada a nuestro partido. Mire, ¿saben por qué él hace esa aclaración? Yo creo que ellos hacen esa aclaración, cuando dice, aclaramos que ninguna otra persona mencionada en la lista de Angel, está afiliada a nuestro partido. Ellos dicen eso, porque como todo el Salvador sabe, que ahí hay corruptos, y como en la lista, salen supuestamente muchos corruptos, ya de donde salen a ver y seren, oiga, oiga, estos son mis corruptos. Aquellos que me están chispeando, esos no son mis corruptos. Esos son de otro lado. Por eso es que ellos salen a aclarar de que aquellos corruptos, supuestos no son de él. Los de ellos solo son estos dos. Porque ya toda la gente empezó a echarle la culpa a Fito Salume y a otros más. Entonces, oiga, esos no son mis corruptos. Es cierto que tenemos fábrica de corrupción, pero esos no. Esos ya se hicieron solitos. Esos vienen de otros países. Esos son Madden Democracia Salvadoreña. Entonces, me da mucha gracia el segundo párrafo, cuando aclaro. ¡Eh, eh! Esos corruptos no son míos. Estos son míos. Aquí son Madden Arena. Tienen ADN arenero, pero aquellos no. Por respeto al pueblo salvadoreño, todos los mencionados deberán separarse de sus cargos y exigimos al presidente de la república destituya a las personas que son miembros de su gobierno. Así lo dice el comunicado de los arenasis. Yo creo que en la próxima ocasión, el gobierno de Estados Unidos debería preguntarle al pueblo quiénes son los corruptos del Salvador. Y yo le apuesto que van a escribir una biblia, porque la gente sabe. Nosotros tenemos nuestra propia lista. Yo más bien esto lo veo algo vengativo, porque le decía, qué raro que a Honduras, Honduras, que es un gobierno ilegítimo, curiosamente a Estados Unidos no le sacó nada. Es como que aquellos funcionarios que trabajan por el pueblo, pues esos hay que sacar. Pero aquellos que estén en la corrupción, a esos hay que resguardar. Es bien raro toda esta ocasión. Bien, ahí les dejo este programa. Que tengan un excelente día. Familia, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.